Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Bueno, seguimos con este tema. Una cosa que seguramente nadie quiere oír cuando es astronauta, lo dijo Chris Hadfield, es hay ruidos extraños que vienen de la nave espacial, lo dijo en un tuit, ¿no? Un astronauta de la NASA. Otra cosa que posiblemente muchos astronautas no quieran oír ahora, al menos hasta que se pueda demostrar lo contrario, es que van a ir en un Boeing Starliner. Pero bueno, como ya eso ha sucedido y que como la NASA ha decidido que no puede o no debe intentar reparar los fallos en el sistema de propulsión de la cápsula, y va a mantener a dos astronautas en la ISS hasta el año que viene, en lugar de intentar traerlos de vuelta, bueno, todo el mundo espera simplemente que ahora, en tres días más, el Starliner pueda volver a la Tierra, ¿no? Sin tripulación. Mientras tanto está ahí anclado, posiblemente embrujado. Bueno, a ver, recordemos, para quienes no vieron el primer video, que este fin de semana el astronauta Batch Wilmore se comunicó por radio con el centro de control para informarles de que se estaban produciendo sonidos extraños en los altavoces del Starliner. Acercó el micrófono en los altavoces para captar el sonido que describió como un ruido pulsante, casi como un pitido del sonar. La comunicación entre Wilmore y Houston fue capturada y publicada en foros de vuelos espaciales de la NASA. Nosotros también lo hicimos escuchar aquí en nuestro video anterior. Está previsto que el Starliner se desacople y regrese a la Tierra, suponiendo que nada más salga mal. Estará vacía cuando lo haga. Wilmore y SUNY Williams, bueno, iban a estar ocho días y van a regresar recién a febrero del 2025. Todos los involucrados insisten en que esto no es un gran problema, más vale prevenir que curar, pero a pesar de toda la insistencia en que no están varados, ese ruido metálico que se escuchó, ese eco de sonar, bueno, ha generado cierta inquietud, cierta sorpresa, no sé si preocupación, pero por lo menos es un enigma que merecía la pena ser resuelto, o por lo menos tener alguna explicación de la NASA, ¿no? Bueno, el ruido parece no es gran cosa. ¿Te acuerdas lo que dijo la NASA? No lo vi realmente en muchos foros y salió en uno de los canales oficiales, no en el principal de la agencia espacial. Ellos dicen que es simple retroalimentación auditiva, no es un portal a otra dimensión, no se preocupen. El comunicado dice así, literal, el astronauta de la NASA Butch Wilmore a bordo de la Estación Espacial Internacional escuchó un sonido pulsante de un altavoz en la nave espacial Starliner de Boeing que se ha detenido. La retroalimentación del altavoz fue el resultado de una configuración de audio entre la Estación Espacial y Starliner. El sistema de audio de la Estación Espacial es complejo, lo que permite interconectar varias naves espaciales y módulos, y es común experimentar ruido y retroalimentación. Se le pide a la tripulación que se comunique con el control de la misión cuando escuche sonidos que se originan en el sistema de comunicación. La retroalimentación del altavoz, según informó Wilmore, no tiene ningún impacto técnico en la tripulación, en la Starliner, ni en las operaciones de la estación, incluido el desacoplamiento sin tripulación de Starliner de la estación que se prevé para el día 6 de septiembre. Esta es la explicación oficial y, sin duda ahora, la expectativa está puesta en el retorno de la cápsula el día viernes y luego vamos a tener, por supuesto, todas las verificaciones que va a llevar meses, seguramente, para saber qué es lo que ocurrió, más allá de este sonido que ha quedado explicado, sobre todo qué ocurrió con los propulsores y fugas que tanto problema le ha dado la cápsula. Muchas gracias, ha sido el reporte de hoy. Hasta mañana.